Muy buenos días, estamos en comunicación en este momento con Cayo Varela, actual presidente, si no digo mal, del club Ciervos Pampas Rugby Club, que acaba de cumplir 11 años construyendo un espacio que es libre de discriminación, pero bueno, para conocer un poquito más sobre esta experiencia que justamente busca promover los derechos humanos del colectivo LGBTIQ+, a través del deporte, le vamos a pedir a Cayo que primero te damos la bienvenida a Cayo y que nos puedas contar un poquito más de qué significan estos 11 años y qué es este club, qué representa. ¿Cómo estás Cayo? Hola, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, te cuento, Ciervos nació hace 11 años en otro espacio deportivo llamado Atapli, que tenían varias disciplinas deportivas, Deportes por la Inclusión, se llama la asociación, y bueno, se nace ahí la disciplina rugby. En ese momento nosotros decimos que era mucho más como un espacio de contención, donde personas que habían tenido alguna experiencia de rugby en sus vidas, y deciden entonces convocar amigos, personas más cercanas de su núcleo más, digamos, más familiar, a sumarse al espacio. En 2014 nosotros jugamos nuestro primer partido. Y ahí entonces fue cuando, digamos, nos picó posta el pichito de rugby, y dijimos, es lo que queremos hacer. Y en 2016 nosotros nos anotamos por primera vez al torneo empresarial de la Unión de Rugby de Buenos Aires, que es un torneo oficial, donde nosotros nos anotamos por primera vez un equipo, digamos, diverso. Y luego de esa primera experiencia del torneo, nos dimos cuenta que necesitábamos criar el club, que era generar otra estructura para que nosotros pudiéramos seguir jugando, donde entendimos también en ese momento que generar un espacio hacia el colectivo LGBT y Comás no era exclusivamente generar un espacio para que las personas puedan estar, sino que se necesitaba una reflexión sobre lo que significaba hacer esto, y entonces ya en ese primer momento nosotros criamos una Escuela de Formación en Derechos Humanos. Y entonces, a partir de 2017, la Escuela de Derechos Humanos pasó a ser parte de la formación de nuestros jugadores. A través de ese espacio empezamos a refletir, a reflexionar y a pensar qué significaba efectivamente la discusión LGBT y la perspectiva de género y diversidad sexual en el deporte, cuando entendimos que efectivamente lo que estábamos haciendo era transformación social y no inclusión, y que estábamos también luchando por el derecho al deporte para todos. Y hoy estamos en eso. Hoy es nuestra lectura de lo que hace nuestro espacio. Bien. Caio, un poquito, al seguir sus redes sociales, un poco las páginas que tienen para difundir todo el trabajo que hacen, nos encontramos con tres pilares fundamentales que ustedes dicen que sostienen este proyecto. Uno es ocupar, dos resistir y tres transformar. ¿Qué significan estos pilares? Bueno, es esto. Ocupamos las canchas, resistir a la homo-lema transfobia y transformar al deporte. Esa es nuestra bandera, nuestro lema. Y eso significa que es este, el primer paso fue este, ocupar las canchas. Estar, existir, ocupar y decir, bueno, estamos acá, independiente de quién sea, para quién sea, con quién estamos jugando, pero estamos. Después resistir es porque obviamente sabíamos que al ocupar espacios no LGBTs, nos encontraríamos sí o sí con la LGBTifobia. Desde lo más sutil, a lo más simbólico, al concreto, ¿no? Y, bueno, transformar es porque significa transformar a nosotros mismos en especial, ¿no? Nosotros mismos no somos los mismos desde que pisamos en siervos. Yo siempre digo que en mi caso personal, siervos transformó mi vida. Transformó mi mirada, transformó cómo me paro, transformó cómo me relaciono con mi identidad sexual. Bueno, también lo transforma porque es esto. Si el deporte no está para las personas LGBTs, no es un derecho, es un privilegio. Y es un privilegio que está parado desde una perspectiva heterocispatriacal. Y entonces, bueno, nosotros entendimos que queremos hacerle enfrentamiento hacia eso. No solamente garantizando que las personas de colectivo estén en el deporte, sino que esas personas permanezcan en el deporte. Que esas personas se desarrollen en el deporte. Que las personas puedan querer, por ejemplo, ser árbitros, ser médicos, deportólogos, que sean, bueno, referentes competitivos del deporte. Y esto implica mucho más que generar simplemente, que ya es un montón, porque desde una perspectiva que está pensada. Imagínate que la educación física, yo vengo diciendo esto, ¿no? No es educación física, sino que es educación física para personas heterocisnormadas. Porque no está pensado para nada en mirar la diversidad sexual. Les dicen, no hay una perspectiva de género de diversidad sexual. La perspectiva de género que hay y de diversidad sexual, lamentablemente hoy es una perspectiva excluyente. Cuando, por ejemplo, se hace el debate de las personas trans en el deporte, en particular las mujeres trans, que la primera respuesta es el no. Ese no no es un desconocimiento, sino una perspectiva. Es decir, no queremos a esas personas acá. Porque si yo digo que quiero, digo, bueno, puede ser que hayan criterios, que establezcamos criterios, pero lo más importante es garantizar que esas personas estén en el deporte. Bien, Caio. ¿Qué reflexión les merece, como club y a vos como presidente también del club, ser justamente el primer club de rugby de diversidad sexual en toda Latinoamérica? Y primero, por supuesto es un orgullo, por supuesto es un orgullo, pero sobre todo, un llanto. Porque eso habla de que solamente hace 11 años nació, hubo la posibilidad en un marco, en el caso argentino, de un marco de garantías de derechos, donde se aprueba el matrimonio igualitario, donde se aprueba la identidad de género, que puedan surgir espacios, en particular con el de rugby, porque luego después de nosotros nacen los chicos ahí de Mendoza, los Warpens, y después van surgiendo otros espacios en el país, y en Chile, y en Brasil, y ahora en México también, y hay ahí también en Colombia, están ahí armando algo, pero significa el retraso, o sea, las casas atrás que estamos en el juego, en el tablero. Vos imaginate que nosotros jugamos con equipos, competimos con clubes que tienen 100 años, tiene 100 años de historia, 100 años de estructura, 100 años de guita, 100 años de identidad. Esto es decir que no es lo mismo. No es simplemente si el jugador A o B, el jugador del equipo A, del equipo B, son buenos o no son buenos. Hay un montón de otras cosas que significan ser deportista, ser parte de un club, representar a un club, que no se construye de un día para el otro. Y bueno, eso significa que nuestros espacios necesitan de mucho apoyo, y tenemos que tener mucha perseveranza, muchas ganas, mucho compromiso, que es como un esfuerzo doble. Además, nosotros estamos hablando, al menos en Ciervos decimos así, que nosotros hoy día en cancha organizamos equipos de personas que tienen un registro de rechazo a sus cuerpos. Entonces no es lo mismo un pibe que es incentivado desde 3 años a jugar fútbol. Bien, Caio, la última y ya te libero para no estorbar más tu día. ¿Qué reflexión merece o qué responsabilidad también para las instituciones que engloban tanto el rugby como el resto de los deportes, y a quienes ocupan espacios de formación dentro de esas instituciones, como para promover justamente que el deporte realmente sea inclusivo, libre de discriminación y demás? Creo que nosotros en primer lugar tenemos que entender qué significan esas instituciones. Es decir, las instituciones que generan competencias, que existen en razón de esto y se organizan para eso, muchas veces están pensadas desde una lógica comercial. no van a tener una perspectiva de género y diversidad sexual. ¿Por qué no quieren? Porque eso no responde a sus objetivos. Entonces me parece que lo más importante es que nosotros podamos generar cada vez más espacios que estén interesados a hacer esa perspectiva. ¿Por qué es esto? ¿El primer paso es generar espacios para el colectivo LGBT? Sí, es el primer paso y es importantísimo. Pero hay que pensar los espacios desde una perspectiva de género y diversidad sexual. Eso es efectivamente lo que va a transformar. Que vas a hacer que, además de que, por ejemplo, en las convenciones directivas de los clubes hayan tortas, putos, trabas, trans, pero que esas mismas personas tengan una comprensión de género y diversidad sexual. Porque si no, es lo mismo. Pero si tengo que dejar un mensaje institucional, o a alguna institución, es al Estado. El Estado tiene que incorporar el deporte como un derecho. Y que ellos se hagan cargo de hacer las transformaciones que hay que hacer en el deporte. Porque nosotros, además de garantir el espacio, de promocionar el acceso al deporte y su desarrollo de las personas del colectivo LGBT, no somos los responsables por definir la política del deporte. Perfecto, Caio. Bueno, la verdad que hermosa esta charla. Muchísimas gracias por haber compartido el tiempo acá con Giramundo Televisión. Es muy importante también para Mendoza. Se están generando muchos espacios donde estas cuestiones están empezando a introducirse en el deporte, digamos, generan discusiones en la comunidad. Y nos parece fundamental por ahí tener la palabra de quienes vienen sosteniendo proyectos hace tanto tiempo para mejorar y transformar justamente la sociedad y el deporte en particular. Así que, súper agradecidas de esta comunicación y felicitaciones por este proyecto y un saludo enorme también a todos y todas ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Y bueno, aprovecho para mandar un fuerte abrazo a los amigas de Huarpes ahí en Mendoza que están haciendo el aguante. También ya hace un par de años. Y bueno, a seguir construyendo. Muchas gracias. Gracias.